El segundo libro de Samuel En la época del año en que los reyes acostumbraban salir a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel contra los amonitas. Los derrotaron y pusieron sitio a Rabá. David se había quedado en Jerusalén. Un día, al atardecer, se levantó de dormir y se puso a pasear por la terraza del palacio. Desde ahí vio una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. David mandó preguntar quién era aquella mujer y le dijeron, Esbetsabé, hija de Eliam, esposa de Uriah, elitita. David mandó a unos criados a buscarla. Se la trajeron a su casa y durmió con ella. La mujer quedó embarazada y le mandó a decir a David, Estoy encinta. Entonces David le envió un mensaje a Joab. Haz que venga Uriah, elitita. Joab cumplió la orden y cuando Uriah se presentó a David, el rey le preguntó por Joab, por el ejército y por el estado de la guerra. Luego le dijo, Ve a descansar a tu casa, en compañía de tu esposa. Salió Uriah del palacio de David y éste le mandó un regalo. Pero Uriah se quedó a dormir junto a la puerta del palacio del rey, con los demás servidores de su señor, y no fue a su casa. Le avisaron a David. Uriah no fue a su casa. Al día siguiente, David lo convidó a comer con él y lo hizo beber hasta embriagarse. Ya tarde, salió Uriah y se volvió a quedar a dormir con los servidores de su señor, y no fue a su casa. A la mañana siguiente, escribió David a Joab una carta y se la envió con Uriah. En ella le decía, Pon a Uriah en el sitio más peligroso de la batalla y déjalo solo para que lo maten. Joab, que estaba sitiado a la ciudad, puso a Uriah frente a los defensores más aguerridos. Los sitiados hicieron una salida contra Joab y murieron algunos del ejército de David. Entre ellos, Uriah, el hitita. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. En la sentencia tendrás razón. En el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, hemos pecado. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Misericordia, Señor, hemos pecado. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente, El reino de Dios viene a ser como un hombre que echa semillas sobre la tierra, y duerma o vele, noche y día, la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma da el fruto. Primero la hierba, después la espiga, y finalmente el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto está a punto, enseguida mete la hoz, porque es la hora de la siega. Y decía, ¿a qué asemejaremos el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de las semillas de la tierra. Pero una vez sembrado, crece y se hace mayor que todas las hortalizas, y echa ramas tan grandes, que a su sombra pueden anidar las aves del cielo. Con muchas parábolas semejantes, les anunciaba la palabra según podían comprenderlas, y no les hablaba sin parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo aparte. Gracias. 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 Gracias.